Cumbre de Países de la Amazonía, en la ciudad brasileña de Belém. El presidente Luis Inácio Lula da Silva abrió el martes la reunión que tiene como objetivo discutir estrategias contra la deforestación, el crimen organizado y de desarrollo sustentable de esta vasta región, que alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Nunca ha sido tan urgente retomar y ampliar esta cooperación. Los desafíos de nuestra era y las oportunidades que surgen demandan una acción conjunta. También participan del encuentro los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dina Boluarte, así como el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien sustituyó al mandatario Nicolás Maduro, que está aquejado por una infección de oído. Por su parte, Ecuador y Surinam están representados por ministros. Durante años considerada el pulmón del planeta, la Amazonía se encamina, según los científicos, a un punto de no retorno, a partir del cual pasará a emitir más carbono del que absorbe, agravando el cambio climático. Uno de los principales retos de la cumbre será lograr metas comunes para erradicar la deforestación, motivada especialmente para destinar la tierra a la pastura del ganado, pero que también es alimentada por la minería ilegal, la explotación de petróleo, el tráfico de madera, de armas y drogas.